Nuestra carroza es de España porque ha ganado el Mundial de Fútbol Femenino. Pues vamos del quién es quién, cada uno tiene su personaje agenciado y nos lo hemos disfrutado cada uno de nuestro personaje y tenemos una con el nombre, tenemos un recuadro de estos con el nombre de nuestro personaje. Para echarle ir a la fábrica de chocolate, somos los Oompa Loompas con Willy Wonka y a dar chocolate por las fiestas. Un mes duro le hemos estado dando, más de un mes le hemos estado dándole, pero creemos que ha quedado bien. Tenemos aquí vestidos de Harry Potter, vamos a la magia de la Fiesta del Program, que la verdadera magia es este pueblo entero, hemos venido a sembrar el caos y muy felices. Yo voy de jabalí puro, y si a crepas de tortugas rebotáis. Si estemos en un caldo, haremos un caldo y después haremos un copa de tortugas. Somos la Peña Cachas, nos hemos disfrazado de la Barbie. Bueno, pues somos gente de aquí de Val Junquera y con sus respectivas familias y bueno, como veis somos una Peña bastante joven que tenemos muchos niños y nos disfrazamos todos. Todos colaboramos a la hora de hacerla y bueno, lo pasamos muy bien, la verdad que hay muy buen rollo. Pues nada, que como han tirado la chimenea de Andorra, pues vamos reivindicando de... ¿Que cuánto nos ha llevado? A mí está tarde. De la Peña Invasión. Pues bueno, el disfraz, la carroza en sí es un huerto y el disfraz es muy variopinto. Hay desde frutas, hortalizas, hasta insectos. Pues sí, la verdad que estamos todo el mes, dale que te pego, hay dos o tres fenómenos que se le ocurran todo y creemos que ha salido una carroza muy digna. De Egipcios y hemos hecho una pirámide con dos palmeras, un río y... Que es el río Nilo. Evidentemente. Y luego pues dos así torreones con jeroglíficos. Empezamos a mitad de agosto. A principios de agosto a pensarlo y a la segunda semana a montarla. Pero vamos, la semana pasada no estaba hecho. Sí, hemos sido un poco ajustes de tiempo pero al final se ha podido. Sí, yo creo ya que son muchos años en los que he tenido la suerte o la posibilidad de poder estar como alcaldesa en las fiestas. Empezamos ayer llenos de ilusión, de entusiasmo. El jueves lo cogemos con muchísimas ganas, ¿no? Vivimos recorridos peñeros donde los más jóvenes es cuando abrimos las puertas de nuestras peñas a la gente más mayor para hacerles partícipes, ¿no? Y decirles que al final somos un pueblo unido, que entre todos queremos compartir momentos de ilusión, de emoción, todos juntos trabajando codo con codo. Viendo esos nervios de las reinas, de las damas y los acompañantes. Y ese nerviosismo yo creo que incluso nos lo retransmiten, ¿no? Porque esa ilusión que supone el ser la representación del pueblo durante el año 2023 les carga a ellos de nerviosismo y a nosotros de muchísima ilusión. Y yo creo que estamos todo el pueblo convencidos de que lo van a hacer muy bien y deseándoles que para ellos, sobre todo, ¿no?, para todo el pueblo, pero para ellos si cabe más todavía que sea un momento inolvidable que se quede siempre en sus recuerdos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pues muy bien, lo que han dicho mis compañeras con muchas ganas, esperando este momento desde principios de verano, preparando todo. Muy bien, nos lo hemos pasado muy bien en la carroza y con muchas ganas. Muy bien, nerviosa, pero había muchas ganas ya de que nos tocara a nosotras. ¿Sientes emoción? ¿Ganas de pasarlo bien? Mucho, porque representar este pueblo es muy importante y estoy muy orgullosa. Pues con mucha emoción porque es un año y un momento en el que llevas esperando toda tu vida, que es el momento de representar tu pueblo con muchísimas ganas y mucha emoción. ¿Te acuerdas cuando eras niño y veías a la reina y ahora eres tú? Sí, siempre pensabas que ese momento llegaría, pero siempre lo veías muy lejano. Y ahora que lo estamos viviendo es muy emocionante. Pues estoy muy emocionada y con muchas ganas de seguir las fiestas de Val Junquera. He estado muy nerviosa, he subido la carroza y mucha emoción por los niños tirando confeti, mucha alegría. Pues estoy viviendo estas fiestas con mucha emoción, ya que son las de los 18, las de los quintos y es un momento que llevas esperando toda tu vida. Bastante nervioso, la verdad. Sobre todo, subirse aquí arriba, pues coges nervios, pero bueno, bastante bien. Me impresiona, se me da todo el polo. Sí, sí, sí que impresiona, sí. Bueno, no, la noche es muy tranquila porque ya somos de aquí de toda la vida. Entonces al final toda la gente nos conocemos entre todos, con muchas ganas. Y nada, una ceremonia muy bonita, unas carrozas preciosas y ahora con muchas ganas de ir a las peñas y pasarlo genial esta noche que queda. Y nada, una ceremonia muy bonita. Con las bicis o con los coches de pedales sin ver el peligro que entrañaba bajar la puesta de la calle hospital a toda velocidad. Pues como una sorpresa realmente, porque bueno, yo este pueblo lo quiero muchísimo, porque va de generación en generación. O sea, mis madres, mis abuelos, mis abuelos son de aquí. Y es que yo lo siento desde pequeña, porque siempre veníamos en verano y el hecho de que Susana me haya llamado para esto, para mí fue como un vuelco del corazón. De hecho, pensé que me llamaba para, digo, han comprado una centralita y quiere que le grabe los tonos de, no sé, o algo. Pero la verdad es que una sorpresa, un sorpresón, la verdad, y muy contenta. ¡Viva la Virgen de la Piedad y Santa Teresa de Jesús! ¡Viva! ¡Viva Barjuntera! ¡Viva! 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 ¡Viva!